Oh, yeah, la veo pensar pero no me ve Mi sueño imposible, ella es mi fe Con su cabello de oro y sonrisa de sol Ella ilumina todo, pero yo en el control Mis sentimientos que no puedo esconder Es mi secreto aunque quiera correr Ella no sabe lo que siento por dentro Mi corazón late fuerte cada vez que la veo Es tan perfecta parecer otro mundo Y yo solo aquí en mi silencio profundo Sueño con su mirada, aquí me devuelve el alma Pero ya ni me ve y yo sigo en mi calma A veces pienso en hablarle pero me detengo Porque sé que en su mundo yo no tengo un puesto Güerita, tú eres mi sueño imposible En cada latido, mi amor invisible Güerita, nunca sabrás mi verdad Que por ti yo daría mi vida, mi eternidad Güerita, entre la gente te pierdo Pero en mis pensamientos siempre te tengo Güerita, mi amor no tiene final Aunque nunca lo sepas siempre te voy a amar La veo en el todo y sonrisa, sonrisa de sol Leyendo, viviendo todo, pero yo en el control En mis sentimientos que no puedo esconder Es mi secreto aunque quiera correr Ella no sabe lo que siento por dentro Mi corazón late fuerte cada vez que la veo Es tan perfecta parecer otro mundo Y yo solo aquí en mi silencio profundo Veo con el que aparece, veo que el mundo Y yo solo aquí en mi, si del verbo es que la veo Y yo solo aquí, que nunca será mía Ella es la razón de mi fantasía Güerita, tú eres mi sueño imposible En cada latido, mi amor invisible Güerita, nunca sabrás mi verdad Que por ti yo daría mi vida en determinada Güerita, entre la gente te pierdo Pero en mis pensamientos siempre te tengo Güerita, mi amor no tiene final Aunque nunca lo sepas siempre te voy a amar Oh, yeah Mi sueño imposible, mi amor sin final En cada paso siempre te voy a buscar Aunque nunca me veas, nunca me dejarás